Seguimos con el tema de la inseguridad ciudadana y es que en la parte oeste de la ciudad de Santiago realizaron una caminata, esta vez en rechazo de la delincuencia y la criminalidad que se vive en esa zona denominada Marcha por la Paz, en la que participaron miembros de juntas de vecinos, líderes comunitarios y amas de casa. Entienden que la corrupción que reina en lugares de diversión, en esos sectores sumados a la falta de desempleo hace que los jóvenes delincan e irrumpan con la tranquilidad de alrededor 60 comunidades que conforman esta parte de la ciudad. Que aquí en Santiago la violencia había bajado, la criminalidad y en las últimas 24 horas se han registrado más de 10 muertos en Santiago, lo que significa que los números no dan y estas comunidades que estamos aquí, estamos dando una respuesta y una exigencia de que nosotros queremos paz, nosotros queremos un programa incluyente para nuestros jóvenes. La falta de empleo, el hacinamiento que hay en estas comunidades, la marginalidad en que la tienen sometida los gobiernos, la basura, es decir, nos tienen como si fuéramos puercos. Aquí esto está lleno de basura, ustedes pudieron observar, aquí no hay área para la familia compartir, para la familia divertirse. Nosotros queremos la paz, queremos que nuestras comunidades sean tomadas en cuenta, nuestros barrios están marginados, están abandonados, vienen los políticos por las presiones que le hacemos y construyen una entidad, pero inmediatamente ellos se van, jamás vuelven por aquí. Soliciten al Congreso la aprobación de Santiago o este municipio, ya que según ellos esto contribuiría además al ordenamiento territorial a tener autoridades preocupadas justamente por la zona que desean crear.